Hola, vamos a ver cómo se acompaña un blues al estilo de Rockabilly. Vamos a usar varios patrones de acordes. Este es uno. Tocamos la cuarta, tercera y segunda cuerda. Yo lo voy a tocar con los dedos. Y luego el otro es este. Entonces el patrón es así. Cuando cambia al rey, porque esto va en la tonalidad del A, entonces va. Y ahora vuelve otra vez al... Bien. Y ahora, cuando viene el Mi, entonces... Y para terminar... En la segunda parte, en el segundo verso, hacemos un riff que hace... Este es un La novena. Este es un Re novena. Y este es un Mi novena. Y luego tenemos para terminar el verso del blues. Un Mi séptima. Bueno, un Fa séptima que va a un Mi séptima. Aquí tenemos el riff. Pa, 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 pa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues aquí termina el video Y nos vamos a despedir Hasta pronto